para equilibrar también la información pues ya estás informado, Tocayo te saludo con gusto y bienvenido, hay queja de la oposición, ven una propuesta bueno, primero la devolución simbólica ayer de los panistas para decir que es injusto, que no quieren más deuda, ya escuchaste matrecitos también, el incremento de los gastos personales, ¿cuál es la respuesta del Estado, Luis? Buenos días, antes que nada Luis Alberto, buenos días también a Priscila Cárdenas por ahí, a todo el auditorio, muchas gracias por el espacio, sí mira, efectivamente estoy al tanto de cómo ya de alguna manera llevas a un contexto aquí en el desarrollo de su programa esta mañana la verdad es que Sonora precisa de al menos 16.200 millones de personales, Alberto Priscila entonces, la verdad es que la madrugada de este día de hoy, este día pues no nos fue bien allá en el recinto alterno en el Congreso en la Ciudad de México, en razón de que no solo no se actualizan en términos reales los recursos del gasto federalizado que son aportaciones y participaciones sino que pues de alguna manera la disminución en términos reales contemplando el fondo minero bolsas y otros recortes de dinero durante la presente administración pues requiere ya para Sonora o representa 16.000 millones de pesos menos de los cuales se carecen al día de hoy yo creo que pues está hablando ya ahorita de 16.000 millones es el equivalente a los recortes a lo que ha dejado pues de percibirse a través de las arcas del Estado 16.000 millones de pesos entonces el Estado los ciudadanos los programas prioritarios sus demandas pues no podrán quedar cubiertas en razón no solo desde lo que no se actualiza en términos reales por participaciones que eso por ley le corresponde al Estado sino que una serie de programas que la gobernadora Claudia Fulovic entregó en tiempo y forma programas de obras para Sonora en acuerdo con los propios legisladores con los 72 ayuntamientos casi 7.000 millones proyectos ya registrados en la Cámara de Diputados más de 2.000 millones y en fin lo que te digo el fondo minero y la disminución presupuestal del 2019 contra lo que se prevé contra el 2020 pues son fondos fondos perdón y bolsas de dinero que han sido eliminadas que han sido recortadas que representan 16.000 millones de pesos menos entonces nosotros con esa situación pues apenas la semana pasada llevamos un presupuesto y yo te quisiera decir responsable porque está pero primero antes de entrar con todas las reservas en función del desconocimiento de esta información pero antes de entrar por ejemplo me preocupa dices no podrán quedar cubiertas las demandas de los ciudadanos por ese recorte de 16.000 millones de pesos por todos los programas que había presentado la gobernadora y ustedes prácticamente pues no los tomaron en cuenta es decir y es así de crudo lo que viene entonces yo creo que fueron yo creo que fueron ignorados nuestros representantes allá en el Congreso de tal suerte que lejos de pelear más recursos en términos reales nos están llegando menos menos prácticamente menos de mil millones de pesos en participación que eso por ley le corresponde a Sonora miren nomás para dimensionar para poner en contexto Luis Alberto y con datos duros como tú bien dices Sonora aporta al país 700 mil millones de pesos de riqueza Sonora representa más del 3% en el PIB nacional eso significaría que para Sonora en contraprestación es decir de los ingresos tributarios federales que aportan los sonorenses con su trabajo a través del ISR del IVA del 10 en las gasolinas en los licores en los tabacos deberíamos recibir al menos 116 mil millones de pesos recibimos menos de la mitad 46 mil entonces si está grave estamos subsidiando al resto del país y no va acorde a las necesidades de más de 3 millones de sonorenses que requieren y precisan más de 16 mil millones de pesos que no están llegando por atender programas sociales en otras latitudes y entonces aquí nosotros estamos con la carencia de esos recursos y por ende llevamos el paquete presupuestal al honorable congreso aquí a consideración de ellos al análisis la revisión de ellos efectivamente estamos contemplando entonces para poder hacer mínimamente un esfuerzo con las infraestructuras que están pendientes para atender pues efectivamente un crédito un crédito por 1300 millones de pesos una solicitud de que se pueda contratar un crédito por 15 años para atender programas entre muchos otros el hospital general y como ves dado este contexto como dices pues la oposición está adelantando no más deuda dicen no quieren aprobar ese gasto que como dices ayudaría pues para salir adelante los pendientes que tienen de final de sexenio porque al sexenio le queda un año prácticamente es un año pues ahí estamos poniendo su consideración el tema está en su cancha estamos abiertos tanto el titular el contador Navarro el equipo que le acompañamos en ingresos en egresos el señor tesorero todos de poder acudir a las comisiones correspondientes aclarar a dar más cifras y precisamente hacerles ver el razonamiento de que este paquete que presentamos está financiero y fiscalmente responsable acorde a las leyes de disciplina financiera entonces podemos financieramente con números demostrar que mil trescientos millones de pesos más a lo largo de quince años en servicio de deuda no ponen condiciones desfavorables no ponen riesgo y que todo lo contrario pudiese atender las demandas para concluir obras tan importantes que tienen que ver con infraestructura carretera con superficies de rodamiento con infraestructura hidráulica en fin yo creo que me parece que está en términos de revisar un balance primario el tomar financiamiento únicamente por mil trescientos millones de pesos para atender los demás de setenta mil me parece extremadamente razonable y mesurado ¿qué le dirías a los diputados que se oponen Luis a esto decir respetuosamente que nos que se diesen el tiempo y que nos dieran la oportunidad de exponerles con números con un razonamiento técnico científico lógico de por qué mil trescientos millones ayudan a subsanar y a tratar de no detener precisamente la dinámica de la economía el ambiente global está adverso hay una desaceleración y requerimos de que el gasto público haga precisamente un contrapeso para seguir dinamizando la economía en el estado desafortunadamente el gobierno federal le ha volteado la cara sonora a sus representantes nuestros representantes han podido hacer lo que está únicamente en ellos yo creo que el gasto viene mayormente marcado en aspectos de beneficio de carácter social por no decir que clientelares porque sería entrar en polémica y politizar el asunto no es materia mía pero yo creo que hay tal oportunidad entonces está en la cancha de los señores diputados que respetamos mucho y que pueden hacer un análisis los próximos días para entonces poner a consideración y poner a votación este paquete económico de más de 70 mil 250 millones de pesos a los diputados de Morena entonces dices tú no hicieron su chamba o no quisieron no 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 digo eso lo que digo es que si nos dan el espacio para explicarles cuál es la chamba que hicimos nosotros probablemente podamos apelamos pues a su tiempo a su razonamiento es que dice por ejemplo porque este paquete es importante dijo Wendy Briceño hoy en la mañana que el proyecto del hospital por ejemplo la gobernadora y ustedes lo habían presentado un mes antes que había faltado tiempo para cabildear fue lo que debo entender no sé si escuchaste yo creo que sí si no te resumo y otra que no estaba claro que tenían que aclarar primero en qué se habían invertido los recursos y justificar el proyecto así fue lo que dijo Wendy Briceño yo creo que yo creo que las declaraciones la rendición de cuenta la transparencia de vida ahí está marca año con año lo dice el instituto de fiscalización del estado lo dice la auditoría superior de la federación y tal aplicación de los recursos el proyecto se presentó como tal en su momento Luis Alberto en la administración federal pasada para la construcción del hospital propiamente es decir de su infraestructura no conlleva adecuaciones de vialidades para los accesos el estacionamiento y propiamente el equipamiento Luis tengo que hacer un corte y vuelvo contigo me permites por favor con mucho gusto volvemos y también un foro verde que viene volvemos la mejor opción para renovar tu celular es celular fast distribuidor autorizado telcel porque si lo buscas lo encuentras gran variedad de modelos y los mejores accesorios pídelo a domicilio o visítalos en guerrero 99 entre doctor noriega y morelia colonia centro llama al 213 100 celular fast distribuidor autorizado telcel grupo imagín centro horología e imagen diagnóstica contamos con el estudio adecuado y radiólogos altamente preparados rayos x tomografía multicorte resonancia magnética mamografía ultrasonidos grupo imagín nos encontramos en calle de la reforma número 14 esquina con zacatecas teléfono 217 53 87 programa todo lo que quieras ver con xview televisión interactiva por solo 50 pesos más a tu mensualidad disfruta la experiencia selecciona los próximos programas eventos deportivos y películas que quieras y grábalos después podrás verlos donde y cuando tú quieras xview de megacablo ¿ya lo usaste? la liga de prospectos de méxico ha llegado con el objetivo de preparar desarrollar y proyectar a las nuevas generaciones del béisbol para ser considerados prospectos de las ligas mayores megacable trae para ti el programa especial con el acontecer del día a día del desarrollo de las futuras estrellas del béisbol mexicano no te puedes perder el programa especial liga de prospectos de méxico todos los martes y miércoles en punto de las 20 horas del centro a través de la pantalla de megaspo estamos de regreso con más de proyecto puente el subsecretario estoy hablando con el subsecretario Luis Sirive del gobierno de Sonora porque pues es vaya muy vamos a decirlo inquietante del contexto presupuestal de lo que vendría el próximo año para el estado por lo que se dejó de aprobar en la federación por lo que quiere proponer y cómo se va a dar la discusión a ver Luis me decías entonces yo ponía el contexto de que Wendy Briceño dio a entender no de entender lo dijo claramente fui muy enfático también yo porque son temas luego técnicos que luego los políticos o los funcionarios dicen no dije lo que dije por eso siempre soy enfático de que había faltado cabildeo de ustedes y que no estaba claro dónde se estaba invirtiendo el dinero para el hospital bueno te comentaba yo precisamente intento entrar al espacio publicitario que el hospital estaba contemplado y se autorizó en su momento en los términos de la infraestructura per se es decir del edificio no contemplaba como tal no eran recursos aprobados en aquel entonces tanto los estacionamientos como las vialidades alternas y el equipamiento propiamente precisamente es por eso que pues no yo coincido con la señora gobernadora en cuanto a que no podemos dejar obras inconclusas y requiere de 500 millones de pesos más el poder concluir adecuadamente el hospital propiamente de los 1300 millones de pesos que estamos sometiendo a consideración esto precisamente es un presupuesto y entre los ingresos derivados de financiamiento para el total de los ingresos de los 70 mil millones estamos contando que 1300 vengan por financiamiento para atender tanto el hospital general como caminos pavimentación carreteras obras también para concluir aspectos que tienen que ver con salud y proyectos en espacios públicos eso este es el desglose a grosso modo de a qué serían destinados y precisamente el decreto de aprobación que está en análisis de los diputados prevé muy puntualmente para qué obras y en qué a nivel de detalle irían destinados esos recursos que se requieren para concluir esas obras tan importantes y que precisamente es en razón de que nos hacen falta de 2019 a lo que estamos proyectando en 2020 nos harían falta precisaríamos de al menos de 16.200 millones de pesos yo te decía el tema y lo preocupante es pues que en Sonora generando con un dinamismo económico importante por arriba mucho muy por arriba históricamente lo hemos hecho hemos experimentado un despeño favorable por arriba del promedio nacional en la economía que estemos subsidiando pues al resto del gasto federalizado en otras entidades que debamos de recibir más de 116.000 millones y que tristemente solo lleguen 46.000 entonces yo creo que hay poco que festejar sin embargo no estamos para lamentarnos hay que echar manos a la obra y por eso yo pedí aporte espacio por este conducto pedir a los diputados de la fracción de Morena como del PAN de todas las fracciones Movimiento el Partido Verde Encuentro Social entre otros pedirles el espacio su tiempo que nos dediquen por favor el tiempo para poderles explicar del por qué preparamos en estos términos este paquete económico con este razonamiento con cálculos científicos a conciencia en serio de forma responsable decimos para tratar de atender en cierta medida mínimamente una serie de rezagos que se quedarán en razón de que tristemente pero no llegaron 16.200 millones de pesos no estamos para lamentarnos vamos a echar manos a la obra y tratar de generar con alguna ingeniería financiera que precise tratar de hacer con menos más con menos recursos muy bien pues te agradezco mucho Luis se queda abierto el espacio para darle seguimiento a este tema y esperemos que las condiciones mejoren ahí y prevalezca la política también y la gestión del Congreso para lo que viene la frontera sobre todo prevalezca la política el diálogo y la apertura y nosotros estaremos prestos y dispuestos a hacer las aclaraciones pertinentes por tu conducto en sus espacios para que la gente esté bien informada eso es rendición de cuentos eso es apertura y bueno pues manos a la obra estamos siempre localizables Alberto será el tema en los próximos días viendo cómo este presupuesto es un instrumento bien importante de política económica lo llevemos a buen fin para que sigan fluyendo los recursos y precisamente los programas y los proyectos que mucho necesitan los ciudadanos yo agradezco mucho el espacio Alberto a ti a Priscila y a todos los Radio Estudios gracias igualmente Luis buenos días mucha política y que hacer uso de los buenos negociadores en el estado la verdad y no la mano dura la persecución y la clásica que distinguió el sexenio digo eso ya no y la persecución de estar por ejemplo con la oposición porque esa es una escuela que se practicó pero yo creo que la gobernadora a lo bueno a tiempo se hizo de gente que sabe que le entiende a cómo negociar ahí porque si no pues se la llevaron plato plomo los primeros tres años entonces ya yo creo que ahorita con este aprendizaje con la gente nueva que entró al gabinete tendrían ya más vamos a decirlo dimensión de lo que viene porque si está complicado a nivel nacional yo también digo una política de austeridad muy agresiva a todos los estados muy agresiva ojalá no quede a medias el hospital es un proyecto que ya tiene ya bastantes años construyéndolo y yo creo que lo que menos hace falta en México son hospitales en obra negra o mal equipados totalmente gracias Priscila a ver pues